Castro, los acompañamos hoy en Ampliación de Noticias, sábado veintisiete de enero. Vamos a conversar con el congresista Wilson Soto, que además es presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor en el Parlamento de la República. Él está en Chachapoyas. Congresista, le agradecemos por su tiempo, porque hay un tema fundamental. El Poder Judicial ha ordenado la suspensión de cobro de peaje en garitas ubicadas en Puente Piedra, para ser exactos, de aquellas unidades que tenían que pasar por el peaje Chillón y de la Policía Nacional, para ubicarnos y ponerlos un poco en contexto. Y recordemos además que todo esto ya tenía un fondo que había generado muchísimos inconvenientes, y era el aumento del peaje, el paso de seis soles cincuenta a siete soles con cincuenta. Pero, congresista, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ivana, muy buenos días, Diana. Efectivamente, saludos de aquí desde la ciudad de Chachapoyas, Amazonas. Ayer nosotros hemos tenido la quinta audiencia pública sobre problemáticas de los usuarios en la accesibilidad de los servicios turísticos que ofrece la fortaleza de cuela, pero esas repercusiones en la región de Amazonas. Sí, sí, y sabemos, congresista, que está por ese tema, luego le le haremos unas preguntas respecto a ello, pero quería de inmediato su posición justamente como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, porque en un inicio incluso se puso sobre la mesa la posibilidad de un peaje social, es decir, de hacer una especie de empadronamiento para aquellas personas que necesariamente todos los días iban a tener que cruzar por el peaje y que efectivamente económicamente se verían afectados, pero ahora la decisión justamente del Poder Judicial ordena la suspensión del cobro de peajes en Garita. ¿Cómo observa usted este tema? Bueno, el tema, Ivana, yo como presidente de Comisión de Defensa del Consumidor, saludo la decisión del señor juez, en este caso del séptimo juzgado civil, subespecializado en lo comercial, la medida cautelar pues que presentaron la asociación de Casa Huerta, el paraíso de Puente y Piedra. Estimada Ivana, nosotros como presidente de Comisión siempre vamos a velar por los intereses de todos los usuarios y los consumidores de los peruanos. Nosotros, desde la Comisión también hemos estado atrás del caso, es más, hemos hecho una audiencia pública en el distrito de Puente y Piedra, a pedido de todos los alcaldes del cono norte, en el 27 de noviembre del año pasado, en el cual pues los pobladores estaban pidiendo que también que se haga una ruta alterna, es más, nosotros hemos hemos presentado un proyecto en base de los pedidos, pero qué mejor, qué mejor que el Poder Judicial también que se ponga al servicio de los ciudadanos, día a día pues, los los hermanos de Punta y Piedra, de Ancón, de Santa Rosa, cuando salían pues allá, en la zona tenían que estar pagando todos los días el peaje. Ahora, Rutas de Lima, la empresa concesionaria ya se ha pronunciado y han señalado que no le compete a un juzgado comercial ejercer un fallo para que no se cobre el peaje porque esto le compete a un laudo o a una institución que realice un arbitraje, un tribunal arbitral. ¿Usted considera que esta medida podría ser revertida a mediano plazo? Bueno, la empresa pues igual, de hecho, tendrá que defender sus intereses, pero en este caso pues yo creo que yo saludo como presidente de la comisión en la medida que ha tomado en este caso pues el juez. Ahora, a ver, si hablamos de este concesionario, a ver qué cosa ha mejorado para los hermanos de Puente y Piedra, Pacuno Norte, ¿qué mejoras ha hecho? O sea, no ha hecho absolutamente nada de Ayuana. Yo creo que en este caso pues también, a ver, esto hablando, esto es una es una peaje de la corrupción, es una peaje de la corrupción, entonces, a ver, ¿dónde y ningún parte del mundo, estimada Ayuana, no hay peajes dentro de la ciudad? Eso solamente pasa en el Perú y eso no podemos permitir. Como presidente de la Comisión de Defensa Consumidor, estoy al lado de todos los hermanos, de todos los que son afectados día a día. Lo que Diana también le estaba consultando era qué va a suceder desde el Congreso de la República, ¿no? Justamente usted como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Nosotros siempre, siempre vamos a apoyar los intereses de todos los transportistas, de todos los usuarios del día a día que se que se transporta. Nosotros siempre vamos a estar al lado de ellos. Esas, como dice la comisión, son, son comisiones de defensa del consumidor y del usuario. Nosotros, yo saludo la medida, por eso reitero, la salud, la medida de este juzgado, del séptimo juzgado civil, sobre especializado en lo comercial, que haya aceptado que esta medida cautelar que han presentado desde la asociación de casa huerta. Sin embargo, más temprano, nuestro compañero Mariano Calvera y Yoana, congresista, informaban que todavía se sigue cobrando el peaje Chillón en Puente Piedra, el denominado peaje del conflicto. Recorremos que ahí, hace algunos años atrás, hubo un enfrentamiento muy fuerte, muy violento, entre algunos vecinos, transportistas y también la policía, precisamente por el cobro de este peaje. ¿Qué va a ser el Congreso de la República, si es que se continúa cobrando, a pesar de que Carlitos de Lima ha dicho que acata las medidas jurisdiccionales? Bueno, la empresa tendrá que atacar, acatar, acatar esta medida, porque tampoco no queremos llegar a mayores enfrentamientos, cosa que no, no, que no pase mayores cosas, ¿no? Cosa que también usted lo ha señalado en anteriores años ha pasado, ¿no? Yo creo que no, no, no se quiere llegar a esa medida, ¿no? Yo creo que también es un gran alivio para los transportistas lo que ha, lo que ha hecho el Poder Judicial. Congresista, si me permite cambiar de tema, porque usted justamente lo anunciaba cuando lo presentábamos aquí en la entrevista, desde Chachapoyas, en Amazonas, están exigiendo una serie de medidas, y entre ellas, medidas en general, como usted lo ha señalado además, porque hay una nota de prensa, dice, salvar Cuelap, están exigiendo o demandando la construcción de un aeropuerto y soluciones para problemas viales que amenazan el patrimonio cultural. Usted, que está en la zona, que ha recorrido, me imagino, en estos momentos y ha conversado con los ciudadanos, ¿qué es lo que ha encontrado en Cuelap? ¿Cómo ha encontrado Cuelap? Joana, efectivamente, ayer hemos tenido una audiencia en la mañana con todos los, con todos los, de la sociedad civil, los representantes, ha estado el gobierno regional, han estado, este, los dos congresistas de aquí de Chachapoyas, de Amazonas, han estado el alcalde provincial, el alcalde distrital, después de eso hemos, hemos hecho, también han estado el señor del frente de defensa, en el cual nos hemos apersonado a, a esta ciudad de la Cuelap, en la, en tranquilidad de la tarde, pero lo más, lo más curioso, lo más triste es Ivana y Diana, que desde que hemos visto por las noticias de año dos mil veintidós, en abril más o menos, en donde que esto se derrumba, entonces yo he estado en el mismo punto, entonces no se ha hecho absolutamente nada, lleva prácticamente un año con ocho meses, un promedio, o un año, un año con diez meses, entonces el Ministerio de Cultura no está haciendo, entonces, está ahí prácticamente, es más, entra toda la ciudadela, es prácticamente, está como que recién, recién pues se ha descubierto, o sea, lleno de plantas, lleno de árboles, entonces, a ver, ¿qué está haciendo el Ministerio de Cultura? Y creo que también falta la voluntad política ahora, entiendo que han pasado varios ministros, varias ministras, pero, o sea, entiendo también los, los ministros que entran, o la ministra que entra al Ministerio de Cultura recibió todos los activos en los pasivos, entonces, ¿qué están haciendo? Usted demanda la construcción de un nuevo aeropuerto, sin embargo, también hay problemas importantes con respecto a la estructura de la muralla perimétrica de la zona arqueológica monumental de Cuelac, hay observaciones al respecto, ¿qué se está haciendo el Congreso también, qué medidas están tomando? Porque esto es serio, hace poco, hace menos o más de un año, informamos sobre el deterioro, precisamente, de otra de las murallas. Así es, bueno, está bastante deteriorado y, bueno, pues, este, no, no avanzan las restauraciones, ¿no? Y para acceder aquí a Amazonas es bastante complicado, uno tiene que venir de, de, de Lima hasta Chiclayo, y de Chiclayo hasta aquí es diez horas. Claro. Por tierra y hay una carrera, hay una carrera. Es un poco largo el trayecto para llegar, congresista, pero también hay que ser realistas, no se puede construir un aeropuerto de la noche a la mañana, es una solicitud que tiene mucho tiempo y esperemos sea escuchada, pero sí teníamos también la información y espero con el recorrido y la observación que usted está haciendo, nos amplíe luego o a través de informes que se vienen haciendo, porque se habían puesto mayas, se había hecho un camino alternativo para Cuelac u otras opciones también que se le venían dando al turista. Congresista, nos ha ganado el tiempo, muchas gracias por estar con nosotros, Wilson Soto, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Nos vamos rápidamente a una pausa.